Juan Fernando Flores. Muchas gracias, estimada presidenta encargada. Un saludo a todos los colegas legisladores, especialmente al pueblo ecuatoriano que está siguiendo de cerca esta sesión del Pleno de la Asamblea Nacional. Una sesión que tiene un tema importante a debatir y que tiene que ver justamente con el proceso que hubiese iniciado una de las bancadas legislativas en sus intenciones de tratar justamente de perseguir, de alguna manera captar el poder como lo hemos venido denunciando siempre. La política, cuando nosotros llegamos al poder, decidimos hacerla distinta, decidimos hacerlo de otra forma, decidimos hacerla con frontalidad, pero en especial cambiando lo que ha ocurrido en este país por más de 14 años. Nosotros podemos reconocer que han existido errores, que se han cometido detalles donde justamente nosotros hoy tenemos que reconocer que hay que recapacitar y que muchos de los discursos que ustedes han dado tienen que ver justamente sobre ese llamado de atención que tenemos que tener como gobierno nacional para hacer las cosas mejor. Y en función de eso, a diferencia de otros gobiernos, que lo único que se dedicaban era a defender sus ideales e incluso a defender y proteger sus errores, nosotros no vamos a hacer lo mismo, porque nosotros llegamos aquí para cambiar la forma de hacer política, especialmente la historia en nuestro país. ¿Y por qué menciono esto? Porque hace pocos minutos el propio presidente de la República ha sido quien de manera clara y expresa le ha dicho al país algo que solicito para poder continuar con mi intervención, se reproduzca un video que hemos enviado a secretaría, porque es fundamental que sea desde la propia voz del presidente donde se escucha ese compromiso que se está asumiendo. Proceda, señor secretario. Con su autorización procedemos con la reproducción solicitada. Poco podemos esperar para dar las respuestas que nuestros hermanos en todo el Ecuador tanto ansían. Asumimos directamente el compromiso de resolver todos los puntos de la agenda de nuestros hermanos indígenas y campesinos, con resultados reales para que nunca más pseudo dirigentes los vuelvan a engañar. Muchas gracias, estimada presidenta encargada. ¿Y por qué para nosotros es fundamental este mensaje que le estamos dando al pueblo ecuatoriano? Uno de los llamados que se ha hecho durante más de 65 intervenciones que hemos escuchado en esta sesión del Pleno de la Asamblea Nacional es que somos un gobierno que no escucha, es que somos un gobierno que no accede, es que somos un gobierno que no busca el diálogo y mucho menos que no da respuesta a las necesidades de esos ecuatorianos que desde una lucha justa decidieron alzar su voz pero que lamentablemente otros son los que pretendieron robarse la lucha social para llevarlo a un plano político. Desde el gobierno nacional el presidente ha sido claro y enfático. Vamos a asumir el compromiso de responder a los 10 puntos que han solicitado los pueblos y nacionalidades y en especial quienes han salido a las calles justamente a exigir que se hagan correctivos y cambios en función de ello. Y nosotros, escuchando justamente a eso, al pueblo ecuatoriano, hemos decidido acceder a ello y asumir un compromiso que incluso busca dar respuesta a uno de los puntos que varios de ustedes han mencionado que tiene que ver con el precio de los combustibles. Y esto lo hacemos ¿por qué? Porque tenemos que reconocer que el pueblo ecuatoriano tiene que estar cercano siempre a su gobierno y en especial a que se atiendan esas necesidades que muchos de ustedes han mencionado y que el día de hoy nosotros hemos decidido que pese a que hemos dado todas las muestras de diálogo lamentablemente desde el otro lado no se ha dado respuesta. Pero aquí el pueblo ecuatoriano no puede esperar no puede esperar a que otros sean los que pretendan que se tomen las decisiones. Y por eso nosotros de manera frontal hemos decidido asumir esa responsabilidad porque al dar respuesta a esas necesidades estamos respondiendo a los intereses de los 17 millones de ecuatorianos y no de pseudo dirigentes que lamentablemente perdieron incluso la capacidad de controlar a sus propias bases políticas y por eso se permitió que lamentablemente permee quienes desde otras ideas quisieron enfrentar y utilizar la lucha social para elementos que no tienen que ver con la lucha. Porque la lucha social, señores legisladores, no tienen nada que ver con que se agreda a comerciantes, con que la leche y los productos de los agricultores se eche a la calle, con que se envenene el agua de Ambato y de otras ciudades del país, o que incluso se pretenda alterar todo lo que tiene que ver con el orden, que incluso afecta, como lo hemos escuchado el día de hoy de varios colegas legisladores, todo lo que tiene que ver con la salud y la propia seguridad de quienes, por ejemplo, no han podido tener acceso a oxígeno u otros elementos, lamentablemente cuando no se abre el paso. ¿Y por qué mencionamos esto? Porque el pueblo ecuatoriano ha escuchado durante dos días, señores, dos días, un sinfín de discursos y narrativas que hasta ahora nadie ha podido demostrar que existe una causal como la que establece justamente el planteamiento de la bancada de la Revolución Ciudadana de que hoy tenemos una situación de grave conmoción política y conmoción interna en el país. Porque somos un gobierno que escucha, somos un gobierno que ha tomado decisiones claras, que hace dos días decidimos dar muestras claras de acercamiento al diálogo, que el día de ayer resolvimos bajar y derogar todo lo que tenía que ver con el estado de excepción y que hoy le estamos dando respuesta y compromiso a todos los ecuatorianos de que vamos a asumir esos diez pedidos que ha hecho los movimientos, los pueblos, nacionalidades, los campesinos y quienes han salido a la calle para dar respuesta y no suficiente con eso, también estamos dando baja en lo que tiene que ver al combustible que ustedes mismos desde su boca han mencionado que es una de las exigencias de todos los movimientos sociales en el país. Lo que sí advertimos, colegas legisladores, y con esto quiero concluir, estimada presidenta, es que no piensen que nosotros nos quedaremos callados también ante otros hechos y otros elementos que no vamos a dejar de lado, porque como coordinador de bancada tengo que ser enfático y claro en algo, nosotros no vamos a permitir de ninguna manera que se pretenda atropellar la voluntad también de los propios legisladores, porque aquí habrá que darle la cara a la justicia, legisladores como Fernando Cabascango, que tendrá que explicarle al pleno de la Asamblea Nacional que hacían una movilización llevándola a las afueras de la casa de otra legisladora para asediar. ¿Es que acaso eso no es un delito, colega legislador? También nos tendrán que explicar varios los que tienen que ver elementos con llamadas que justamente tienen que ver con ofrecimientos que se han dado y que ahí sí, bajo la excusa de ser legisladores, creen que no van a poder darle la cara a la justicia en función de ello, porque lamentablemente pueblo ecuatoriano, mientras nosotros estamos debatiendo las llamadas, las amenazas y la persecución para que los legisladores voten como algunos grupos políticos quieren, existen y se están dando y nosotros a eso no podemos quedarnos callados y por eso exijo respeto no solo a los colegas legisladores de mi bancada, sino a los 137 legisladores, porque las amenazas que se han hecho a asediar las viviendas de los legisladores a las afueras e incluso el pretender perseguir a los familiares no es la forma de hacer política que el pueblo ecuatoriano espera, al menos que esta Asamblea Nacional corrija de los diferentes procesos que se han vivido antes. La Asamblea Nacional decía que el pueblo tiene que hablar y que el gobierno tiene que escuchar. Hoy se lo decimos con claridad y frontalidad. Asumimos el compromiso porque no podemos seguir esperando a aquellos que se niegan a dialogar a darle las respuestas al pueblo ecuatoriano y colegas legisladores díganle con claridad a sus pueblos a sus representados a quienes los acompañan que el gobierno se compromete a asumir esa responsabilidad con los 10 puntos planteados y que incluso en los elementos que tienen que ver con combustible hemos tomado decisiones firmes para justamente dar respuestas a esas exigencias de una lucha que empezó como un elemento social válido y claro pero que lamentablemente otros grupos políticos pretendieron atropellar para utilizarlos a su beneficio. Siempre escucharemos al pueblo siempre haremos la diferencia en la forma de ser política pero eso sí ninguna revolución podrá aprovecharse del pueblo porque algo que no han aprendido hasta ahora es que las revoluciones y en especial el sentir del pueblo ecuatoriano es lo que nos lleva adentro para hacer las diferencias y no como ustedes para vivir de la boca de ellos muchas gracias estimada presidenta de la boca